No me digas que te perdiste esto en Mirando Pa' Peñacabarga ¿Y qué es lo que suena ahora? Ahora suena la sintonía deportiva Los deportes en este Mirando Pa' Peñacabarga Además, como sabéis, esto es un mundo paralelo Los deportes son muy curiosos Pero muy curiosos Llevamos varias semanas Bueno, más que varias, unas cuantas Con una trama de dopaz en el deporte cántabro Con un especialista en preparar productos alimenticios para deportistas La cosa es que ha preparado una cosita para un corredor, un morito Hace poquitas semanas salió una carrera aquí en Cantabria El atleta en cuestión se tomó lo que no había de tomarse La cantidad que no había de tomar Y se puso como una moto Acabó la carrera Siguió corriendo La primera noticia que tuvimos de él fue el páramo de masa Luego llegó hasta el estrecho del Gibraltar No sabía nadar Al final no le quedó más remedio Que a lo perruco ponerse nada por el estrecho Con poca fortuna Porque las corrientes le llevaron hasta el Atlántico Lo siguiente que supimos de este morito Es que le había cogido un guardacostas portugués y le tenían atado a un cabo Más o menos en grandes rasgos es lo que ha venido ocurriendo durante esta semana Pero han ocurrido más cosas Al morito ya no lo tienen las autoridades portuguesas Ya no está con ellos Atentos Esta es la nueva historia deportiva en Mirando para Peñacabarga Carlesero, amigo Estoy cerca de Salamanca, amigo Me han soltado de la frontera a Mantechuela Para Santander Se me ha acabado ya fuerzas Ya no puedo correr más Estamos cansados Y me he puesto a hacer dedos Y de repente un camionero me ha dicho Monta, ¿qué te llevo? Me ha querido violar, carlesero Me ha querido violar Me he tirado cama en marcha Estoy aquí escondido Detrás de unos penos Mira, a ver si puedes venir a buscarme, por favor Tengo mucha miedo Tenemos al morito Escondido En la cuneta de la carretera de Salamanca Vaya historia Vaya historia La una y diez La una y diez De la mañana De la mañana o cada sábado Y la historia Continúa A ver, campeón ¿Pero qué te ha pasado, hombre? ¿Qué tan querido? ¿Te a labrar? Hay que tener cuidado en la carretera, hombre Que es mucho desaprensivo Oye, que ya se te acabó la energía, ¿no? Es que te quería yo Ya que estabas ahí en Salamanca A mí te podías acercar a Zamora Que quería yo que echases ahí en la mochila Una cazuela de estas de pereruela Que son muy buenas para cocido Pero bueno ¿Qué te voy a decir yo? Estás ahí escondido, ¿no? Tengo yo un amigo que está en Madrid Que me tiene que subir unos jatos Pues igual le digo Que te pase a buscar Luego me dices más o menos por dónde estás Y que te recoja Oye Los portugueses te echaron el El candelabro ese Y las toallas, ¿no? Y el gallo ese Meteorológico Hombre, que me hace ilusión a mí Tenerlo aquí, hombre No lo pierdas Vale, campeón Venga Ya hablamos Mohamed Fiera Va querido violar, Carlosero Va querido violar A ver, campeón ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿Qué tan querido? ¿Talabrar? Monta, ¿qué te llevo? Monta, ¿qué te llevo? Monta, ¿qué te llevo? ¿Qué tan querido? ¿Talabrar? Va querido violar Mirando pa' Peña Cabarga Con Pedro Fernández Mata Todos los sábados De 12 a 2 En Cadena Mix